solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Se habla de se habla de un déficit fiscal, bastante elevado sobre los 100 mil millones de pesos ¿Qué significa esto de déficit fiscal? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es lo que representa eso para la gente y para la economía? Bueno, pero mira Andy mira de Joker lo que me puso Mira, él compró el último modelo de Nike Y ahora mira lo que puso aquí Si fuera aquí me cuesta 3 mil pesos ¿Y cuánto lo compró? No dice, pero lo más probable lo compró es 50 dólares Mira, el tema del déficit fiscal Hay que buscar una forma de que nuestras finanzas públicas puedan ser sostenibles en el tiempo ¿Eso qué quiere decir? Bueno, los déficit a diferencia del pasado que se podían financiar con inflación o sea, con emisiones de dinero sin respaldo del Banco Central ya eso no es posible Ya no es posible Eso está prohibido por ley Entonces, la única forma de tú financiar un déficit es endeudándote aquí y fuera de aquí Si tú tienes si tú tienes 100 mil millones de pesos de déficit este año 2012 al final eso en lo que se traduce es que el gobierno tuvo que buscar préstamos netos o sea, después de deducir lo que pagó de amortizaciones de deudas anteriores de unos 100 mil millones de pesos Entonces la pregunta es ¿podemos nosotros mantener un ritmo de endeudamiento todos los años del orden de 100 mil millones de pesos? Bueno en teoría se podría si hay acreedores que estén dispuestos internos y internos a prestarnos el dinero 100 mil millones de pesos como un 4.2% del PIB si metemos lo del Banco Central y el resto de las empresas públicas son 136 mil millones como 5.7 si hay gente del exterior que esté dispuesto a prestarnos que fue lo que sucedió en Grecia bueno tú toma los préstamos hasta que explote debemos nosotros esperar esa situación o nosotros deberíamos comenzar a movernos a una trayectoria de menores déficits ¿qué opciones hay al préstamo? ¿opciones diferentes al préstamo? ¿crees tú que debería reducir el gasto y aumentar los ingresos internos? o sea es la única opción porque los déficits cuando tú lo vas a tratar de reducir tú lo primero que dices bueno ¿qué gasto yo puedo cortar? segundo ¿qué ingresos yo puedo levantar? y entonces así reduzco el déficit y lo otro es sé que lo voy a financiar con deuda yo he escuchado mucha gente que dice hay que eliminar el déficit fiscal miren no es posible de golpe eliminar un déficit fiscal en un país con tantas necesidades como el nuestro o sea yo creo que si este año nosotros vamos a terminar en el gobierno con 4 4.2 de déficit del PIB el año que viene deberíamos tratar de llegar a una meta de 2.5 2.6 negociar eso con el fondo de manera que el consolidado sea como 3.6 3.5 y poquito a poquito irlo desmontando no es posible de golpe porque para hacerlo de golpe habría que meter un recorte un shock bestial del gasto público y al mismo tiempo subir drásticamente los impuestos yo quiero que ustedes tengan en cuenta que este año con todo ese déficit tan grande estamos hablando del déficit más grande de los últimos años estamos hablando de 4.2% del PIB en el gobierno central la economía a pesar de ese gran gasto del gobierno el ritmo de crecimiento que lleva ustedes notan cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento o sea no estamos creciendo al 7 ni al 6 ni al 5 entre 4 y 5 vamos a crecer este año bueno pero pero eso es con un déficit muy fuerte si tú ese déficit lo tumbas de golpe tú tienes que asumir que entonces el crecimiento económico en el corto plazo sería muchísimo menor entonces eso es algo que la población tiene que tener en cuenta para ser comprensible en el sentido de que cuando se inicia esa discusión esa mesa de diálogo entre todos los sectores para discutir el ajuste fiscal que ese ajuste fiscal que se lleve a cabo tome un proceso de cierta gradualidad yo creo que de golpe no es posible hacer Ande ¿tú crees que para cubrirse el déficit fiscal realmente no cabría porque aquí hay empresas que si pagan todos los impuestos que deben quiebran que den una amnistía o una facilidad de pago de esas deudas al Estado mira generalmente cuando se hacen reformas fiscales integrales bastante amplias como la que yo escucho que se está discutiendo generalmente se hace acompañar de una amnistía fiscal o sea que puede ser que el nuevo gobierno contemple esa posibilidad pero ya eso es una cuestión discrecional siempre con la amnistía el riesgo que hay es el problema del riesgo moral o sea si los contribuyentes comienzan a ver que cada cada número de años cada cierto número de años te dan una amnistía hay gente que dice bueno si ven que que eventualmente viene una amnistía entonces porque hay que cumplir vamos a esperar la próxima y así sucesivamente facilidad yo creo que eso lo resolvieron en algunos países con con mecanismos de efectos comunicativos muy poderosos en el caso de España creo que fue aquel caso cuando atraparon a Lola Flores con una evasión de impuestos que la metieron a la justicia en el caso de México atraparon a dos personas y también muy famosas la sometieron a la justicia y eso comenzó a reducir los niveles de incumplimiento la criminalización de la evasión y de evasión o sea yo creo que eso es algo que probablemente habrá que contemplar como hay que contemplarlo en el caso del sector eléctrico el caso famoso de Al Capone que no lo pudieron condenar por el crimen material y no con la evasión el sol de la mañana una pregunta perdóname le damos a hacer una pregunta yo tengo una pregunta para Andy después de ti no no después de ti el tema del presupuesto complementario y el debate entre Tommy Galán con Celso Marrancini con respecto al subsidio al sector eléctrico cuál es tu visión como economista con relación a ese presupuesto complementario y específicamente en el tema del subsidio al sector eléctrico bueno que pienso que ambos cometieron un error primero cuando se mandó el presupuesto inicial el que se aprobó para el 2012 recuerdo que para el sector eléctrico el monto que se asignó eran unos 250 millones de dólares yo no sé por qué CD permitió que ese presupuesto del general del estado se mandase al congreso con apenas 250 millones de dólares cuando en el año anterior se le habían transferido al sector eléctrico mil millones de dólares o sea cómo iban a reducir en un 75% las transferencias pero la realidad es que el año 2011 se habían transferido mil millones de dólares y en el presupuesto del 2012 se ponen 250 obviamente que eso no era viable y CD permitió que eso se enviara así cuando yo entiendo que debieron llamar la atención y decir corrijan eso porque ese dato está mal o sea desde el principio desde el presupuesto aprobado en noviembre también es culpable el congreso porque el congreso cuando recibe ese presupuesto que dice 250 millones de dólares debió cuestionar al gobierno y decirle pero explíqueme cómo es que ustedes de 1001 lo van a bajar a 250 y en el 2012 fue de 1001 en el 2011 fue de 1001 1.000 millones de dólares no fue de 700 no 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 cuando tú canalizas toda la transferencia acuérdate que el gobierno le da a las EDES a la CD a la HIT y a la ETET o sea las 4 cuando tú sumas y consolidas todo 1.000 millones de dólares entonces tú dices bueno cómo tú bajas de 1.1 a 250 creo que los dos ahí cometieron un error y entonces ahora cuando se empieza a operar sobre la base de la realidad de la verdad dice mira necesitamos 500 millones de dólares para pagarle a los generadores ahí la deuda yo estaba chequeando ayer la deuda con los generadores entre congelada la factura del mes anterior la que está vencida cuando tú consolidas todo te damos 767 millones de dólares o sea el país está semi prendido porque los generadores están creyendo que eventualmente le van a pagar entonces hay una necesidad de pagarle para que esto pueda seguir operando ahora esto hay que de alguna manera buscarle una salida porque estar destinando 1.000 millones de dólares todos los años al sector eléctrico sin lugar a duda que va a sangrar la finanza fiscal pero en el fondo del debate estaba si hay eficiencia real si se ha producido una mejoría real porque Tommy ha cuestionado las mejorías administrativas de las que ha hablado Marrancini justamente por el mantenimiento de este subsidio ¿tú crees que esto desmerita esas esas mejorías? Yo pienso que nadie puede negar que a nivel de lo que es la parte corporativa del sector de CD se ha producido un ahorro de recursos una mayor eficiencia desmantelaron parte del gasto improductivo que había ahí pero yo lo que no sé es si esa misma práctica fue copiada por las sedes y si se lograron eliminar muchos macos que hay en las sedes todavía no he visto una evaluación efectiva del trabajo que han hecho los expertos del exterior que se contrataron entiendo que en el sector de las empresas exterioras de electricidad lo que he escuchado de gente que conoce muy bien el sector es que ahí operaban mafias a lo interno con el sistema de cobro entonces ese es un problema sumamente difícil pero eso es bien yo no sé hasta qué punto es claro hasta qué punto CD va a poder desde la CD resolver ese problema yo siempre planteé desde hace muchos años que a mí el sistema de separación horizontal de la industria no me parecía el más apropiado para un país como República Dominicana tú la quieres vertical era lo que yo defendía en el año 1997 una integración vertical de la industria aquí había un monopolio estatal que lo manejaba el Estado CD yo lo que proponía en ese momento era bueno separemos este monopolio estatal en cuatro cuatro empresas privadas verticalmente integradas cada uno ocupándose de una región de una zona que hagan todo el proceso y las tarifas las fija la superintendencia porque la gente me dice Andy pero entonces tú estás creando cuatro monopolios digo bueno pero si el monopolio al final no puede fija la superintendencia donde está el issue del asunto de que tiene poder monopólico porque el monopolio puede ser dañino cuando él mismo fija la tarifa pero si la política tarifaria como ocurre en muchos países la fija no la empresa sino la entidad supervisora ahí se desmantela el riesgo yo hubiese preferido ese esquema no sé cuán fácil podría ser hacer el tránsito pero realmente se dice que la eficiencia de Marrancini no es tal porque según recomendaciones yo tengo a mi mano parte de un informe que la sede ha presentado es que hay un aumento en los gastos operativos hay una reducción en el índice de cobranza y hay un aumento en la brecha negativa de los pagos de la energía comprada ¿quién te dio ese informe? ¿qué enemigo del CELSO? en el mismo informe en el mismo informe anual espérate en el mismo informe anual de la CDEE es que se sacan estos datos pero hay que ver los ingresos de la energía cobrada bueno yo te estoy diciendo lo que se saca del informe del propio CELSO bueno lo que pasa es que hay que separar aquí o sea una cosa es CDEE y otra cosa son las empresas distribuidoras o sea los gastos operativos por lo que yo he podido ver en el ámbito de la CDEE se han reducido ajá coge ahí en la CDEE ahora coge ahí en las empresas distribuidoras yo no he podido ver grandes esfuerzos y no hay duda de que la cobrabilidad no ha mejorado todo lo que se esperaba coge ahí en el ámbito de las sedes solamente Rubén Villara pudo sacar de rojo los numeritos de Edesur y Edesur hemos planteado perdóname Julio es que creo yo no verdad Andy ha dado un dato importante si está todo metido en un saco en un paquete del sector eléctrico que tú ganas con reducir los gastos de la CDEE y aumentarlos en las sedes Andy hay que ver lo de la CDEE exactamente que ha pasado yo entiendo que ellos produjeron un recorte en un momento pero como que se ha quedado ahora si tú fuiste que propiciaste la compra de la CDEE no me arrebatan no me arrebatan datos de la CDEE yo lo propicié tú fuiste que lo propiciaste tú fuiste que hiciste la negociación para comprar para la recompra déjame explicarte porque yo no propicié nada yo quiero que tú te claro en eso si fuiste tú el ideólogo de Hipólito para comprar la Edesur pero vamos a hablar vamos a hablar mira Andy no saca el pie ustedes recuerdan que teníamos Edesur pero no saca el pie Edesur 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 estaba colapsada Unión Fenosa quería soltarle el muerto desde norte al gobierno pero no Edesur porque Edesur les reportaba cierto flujo de caja entonces el gobierno dominicano tenía dos opciones tú recuerdas que había un préstamo que Unión Fenosa había tomado con el BIT con el BIT todo bueno del gobierno aproximadamente creo que 180 o 185 millones de dólares ese préstamo tenía una cláusula que en caso de que el gobierno estuviese un impase con Unión Fenosa con esas dos empresas ¿no pagaba el gobierno? no para cualquier para proceder a una intervención de las empresas tenía que contar previamente con con el visto bueno del BIT en el gobierno había dos posiciones lo que entendíamos que dado los informes de las auditorías y el manejo que estaba haciendo Unión Fenosa de esas dos empresas lo recomendable era una intervención pura y simple con el visto bueno del BIT y los que entendían que la solución era no no debemos intervenir las empresas sino que propiciemos un acuerdo de recompra yo era de los que favorecía la intervención con el apoyo del BIT pero esa posición tenía un riesgo y es verdad yo lo reconozco que se iba a ver internacionalmente la seguridad jurídica exacto oye el gobierno dominicano aunque tenga el apoyo del BIT pero interviniendo dos empresas de capital español que repercusiones podría tener esto para otra inversión extranjera española que estaba viniendo al país como lo que está pasando ahora en Argentina con los yo exactamente yo recuerdo que el presidente Mejía cuando escuchó las dos posiciones entendió que era mejor una negociación de recompra de las sedes que defendía una parte del equipo y no la posición que yo entendía que era la más razonable esa era la posición de César Sánchez mira yo creo que fue más posición del propio presidente porque recuérdense que el presidente Hipólito Mejía tenía buenas relaciones con Aznar con Felipe González también con el mismo rey con el rey Juan Carlos y él él como que no quería y él iba para España yo recuerdo que él decía no 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 yo voy para España yo no quiero lío pónganse y siéntense y resuelvan eso el trabajo mío y de Jaime fue simplemente tumbar la demanda que estaba el monto de recursos que estaba demandando el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva